hola qué tal amigos bienvenidos de vuelta al canal se aproxima halloween así que os traigo dos rutas dos propuestas con leyendas muy tenebrosas no perdáis el vídeo y fijaros la primera leyenda discurre en este entorno en los montes de balsaín concretamente en el convento de casarás en el que se supone que hay enterrado bajo estas ruinas todo el tesoro de la orden del temple nos cuentas la historia sentados y os la cuenta cuenta la leyenda que en este convento fue escondido un tesoro templario en el momento en que se perseguía a los templarios y en el cual se encargó a uno de ellos llamado jugo de mariñac que se encargará de proteger dicho tesoro parece ser que mariñac vino hasta esta zona y lo escondió en el convento de casarás en este lugar se enamoró de una condesa castellana dama de honor de la reina que vivía en el palacio de balsaín pero ésta no le correspondía bella dama por favor vengo a pedir tus favores estoy muy enamorado cásate conmigo estoy muy solo en el convento no eres mi tipo me gustan más los plebeyos grandes riquezas te colmaré de favores no no quiero riquezas lo siento me voy para conseguir su amor recurrió un hechicero ermitaño que vivía en la cueva del monje el hechicero le pidió que en cambio de conseguir que la condesa se enamorase de él mariñac debía entregarle el tesoro hola brujo hola caballero vengo a pedirte un favor tengo que conseguir el corazón de una doncella yo te puedo conseguir el corazón de la doncella pero a cambio me tienes que entregar todo el tesoro de los templos maldita sea es un precio muy alto pero es una bella dama no si estoy muy enamorado creo que aceptaré con grado tus condiciones pues ahora dentro de un ratito te mostraré a la dama el monje hizo fuego apareciendo la figura de una dama clava tu espada en el corazón de la imagen y la figura de la mujer que amas será real ante ti ahora mismo dijo el hechicero mariñac se negó a revelarle donde estaba escondido el tesoro a lo que el monje le dijo que ya no obtendría el amor de la condesa puesto que la había matado realmente con su espada al ver mariñac que la dama estaba muerta estalló en ira y mató también al monje mago ahora voy a hacer el conjuro para que aparezca tu bella dama belladama belladama aparece aquí mismo ahora mismo con tu caballero bella dama ahora tienes que atravesar el corazón con tu espada de la bella dama para que este conjuro se convierta en realidad perfecto así lo haré ahora saldrá viva levanta dama ya tienes aquí a tu dama con el corazón entregado dame mi tesoro jajaja te engañado ya tengo el corazón y no tengo por qué darte el tesoro templario eso es lo que te crees capullín pero tu dama ahora va a morir de verdad acabas de matar a tu dama por no querer entregarme el tesoro muere dama maldito bastardo acabarás bajo el filo de mi espada maldita sea me han engañado volveré a mi convento lleno de rabi desesperado se fue cabalgando hasta el convento pero nunca llegó nunca más se supo de él hay quien dice que se quitó la vida con la misma espada tiempo después los caminantes que pasaban por las ruinas del convento aseguraban que habían visto el espíritu del caballero vagando por el pinar dicen que en días de tormenta galopa por los pinos para evitar que el espíritu del monje pueda ir hasta el convento de casarás y descubrir dónde está escondido el tesoro este tesoro todavía no se ha podido encontrar quizás si venís a ver este maravilla lugar encontraréis un tesoro bueno vaya historia espero que hayáis disfrutado de la leyenda sobre impresionados voy a dejar el perfil de la ruta de esta ruta por si queréis venir aquí al convento de casarás más conocido también como casa eraso y en la descripción del vídeo los tracks de udor activ y wikiloc y una cosa si encontráis el tesoro compartirlo os hemos dado pistas así que venga vamos a por la segunda ruta y a por su leyenda pero antes en la zona de la fuente de la reina concretamente en el pilón es donde nos vamos a tomar el café y todo y que no quema son tientes no wey y Y esta es la segunda de las rutas con una tenebrosa leyenda. Nos encontramos en la Laguna Grande de Peñalada, justo debajo del pico que lleva el mismo nombre, con 2.428 metros, la montaña más alta de la Sierra de Guadarrama. Y esta historia nos la va a contar Luis, walking Guadarrama. Según cuenta la leyenda, cada noche de difuntos, cuando la luz de la luna emerge sobre la cumbre de Peñalara, emerge en el centro de la laguna una isla con una pastora sobre ella. Esta pastora, según dicen, trató de salvar a uno de sus corderos extraviados entre las rocas. Sin embargo, desde la laguna empezó a oír extraños sonidos y pensando que era el cordero extraviados, la muchacha se internó dentro de la laguna y desapareció en sus oscuras aguas. Luis, pues vaya historia, vaya leyenda. La verdad es que estamos yendo a unos sitios bastante tenebrosos. Tenebrosos, sí, con unas historias. Así que por si las moscas son ya las 7 de la tarde, así que lo mejor que podemos hacer es irnos. Ir regresando al aparcamiento por si acaso. Sí, no sea que emerja y nos hagamos caquita aquí. Bueno, como siempre, el track de esta ruta os lo dejo en la descripción del vídeo. Un track de Nodora Tiz y Wikiloc. Y también os dejo sobreimpresionado el perfil de esta ruta, que además ya hice un vídeo en su momento que os dejo por aquí arriba. Una ruta muy sencilla, muy cómoda para disfrutar de uno de los entornos naturales y geológicos más impresionantes de la Sierra de Guadarrama. Pues es este circo, el Circo Glaciers de Peñalada. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis pasado miedo en alguna de estas dos? Mucho miedo. Muchísimo. Mucho miedo. O sea, yo en un momento, en el momento que Juan se puso la careta casi me cagaba. Y eso que me han dicho que con la careta estoy más guapo que con la careta. Pero sí, es verdad. Es verdad. Tuvimos dudas al hacer esa escena si ponerle o no la careta. Pero realmente. Daba más miedo. Daba más miedo con mi cara que con la careta. Pero bueno. Pero bueno. Nos lo hemos pasado genial y aunque no creemos en estas cosas, pero easy, sí. Easy, sí, sí. Por si las moscas, antes de que se haga de noche y nos aparezca la pastorcilla. Sí, efectivamente. Nosotros ya no lo vemos. Bueno, si es una pastorcilla, tampoco pasa nada si aparece. Bueno, pero vamos, que ya has visto lo que hace con los... Bueno, iba a rescatar a un cordero. Lo mismo te rescata a ti también. Entre un cordero y un oso, qué más raro. No hay problema. El hombre y el oso, cuando más feo, más hermoso. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo de Senderismo y Campismo con JJ. Hasta luego, senderistas. Hasta luego, senderistas. Pues haz algo así con lavado brazos. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!